Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un vídeo de Dragon Ball Budokai 1 Estoy sacando de todos los trofeos de este juego y del siguiente, vale Los dos juegos, las dos remasterizaciones, hacen un solo trofeo platino Con lo que hay que sacar todos los trofeos de los dos juegos Y este es el último trofeo que me falta de este juego Que es hacer un campeonato en extremo, en el nivel más difícil, vale Y ganarlo, por supuesto, ganarlo Entonces sacamos el último trofeo que nos falta Y bueno, espero que os guste este juego, este de Dragon Ball Me dijisteis, ¿puedo subir algún capítulo de estos de Dragon Ball y tal? Pues vamos a subir más Encuentro Mundial Tenemos que hacer en extremo Bueno, extremo, no sé cómo se llama el modo Pero bueno, es el modo más difícil, vale A ver dónde está Eh, experto, perdón, no extremo Experto Con lo que bueno, ahora mismo si veis un corte Ahora mismo después de esto, si veis un corte Es que he tenido que repetir un millón de veces el campeonato Y lo grabaré la última vez que Bueno, cuando gane, ¿no? Vale No creo que queréis ver cómo pierdo Entonces, me ha dado bastante suerte Vegetta Así que vamos a empezar con Vegetta Normal Y empezamos Espero que no haya ningún corte No quiero vencer Hostia, que me saca él Que me saca él No Buah, chaval Toma Buah, chaval Super Saiyan y de saco, tío Toma Sí O sea, como pierda contra Satán Ya me retiro, tío O sea, dejo este vídeo ya Este vídeo y dejo YouTube Venga, venga, venga ya Venga ya Venga ya Venga ya Y me mata Buah, chaval Venga ya Venga ya Venga ya, chaval Vale, 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 vale Empezamos bien Sí Sí Vale Joder Odio que se protejan, tío No, 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 no Esto va a ser más Más que sacar No, no, no Madre mía Vale Buah, chaval Ya está Primer combate Bien, bien, bien Bien Segundo combate Bien, bien, bien Es que Protege todo, tío Oh Buah, chaval Buah, chaval Muy épico, tío Muy épico Buah Buah Qué maldita, tío No Toma Vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale No, cabrón No Bien Bien, 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 bien No 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 tenía ahí otra vez las semifinales Tío Vale, pues he cogido a Trunk Y la he cagado Pero muchísimo La he cagado muchísimo Contra, vale La he cagado muchísimo Porque he cogido personalizado Pero no he personalizado a Trunk Con lo que no tengo nada para luchar contra 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 los enemigos En este caso son número 18 Pero no tengo nada para luchar contra ellos Muy bien, Sergio Eres la hostia, tío Eres la hostia Si me ha costado Y siempre a las semifinales La última también a las semifinales, tío Me han matado ¿Qué? A ver qué ataques tengo No tengo ni uno Muy bien, Sergio, tío Es que eres la hostia Buah, chaval Primer combate ya está Soy la leche Es que Buah Ya No comento nada sobrevivir Porque vamos Es que había luchado contra Trunk Y me había hecho un ataque final ¿Vale? Contra Cédula Uf Es jodido Luego Dodoria, Tenshihan ¿Vale? Entonces también Bueno Prefiero a Dodoria antes que Tenshihan Pero bueno Si más Si pasamos esto de Cédula Yo creo que Iremos bien Vale Vamos, vamos Tengo que ganarte Tío Bien Bien, 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 bien Segundo ya está Segundo ya está Vamos Contra Tenshihan Vale Vegetta, Krilin Es casi seguro que nos toque Vegetta O sea, es casi seguro Vamos Krilin no tiene nada que hacer con Vegetta La serie por lo menos no tiene nada que hacer Y Tenshihan tampoco tendría que hacer nada con Trunk Pero Pero bueno Ya veremos Ya veremos Aquí como están igualados Para que sea un juego de lucha justo Pues Antes me ha matado a Satán No digo nada más con eso Vale Eh, eh, eh Vale Vale ¡Wow! ¡Sí! ¡Sí! Un pasito para atrás, chaval Y luego para adelante María Vale, Vegetta, sí Exacto Vegetta, Trunk Bueno, ahora Semifinales Vegetta, Trunk La misma que antes Solamente que ahora ha cambiado Y yo soy Yu Yu Trunk Y él es Vegetta Y ganará Vegetta Ya verás Vale, venga Trunk, Senju... Espero que pase Joder, no paso a las semifinales, tío Mierda, mierda, mierda Vale ¡Uh! No, pensad que no me iba a pillar, eh ¡Wow! ¡Sí! Final, vamos La final, la final, la final Vamos ¿Contra quién? Tenemos que ganar, tío La lucha final A mí no me juegas Otra vez ¡Wow, chaval! Contra Satán ¡No! Lo odio, tío La primera me ha ganado Satán, tío Me ha ganado Satán La primera Pensad Buah, es que no tiene ni puto sentido Que te gane Satán Pero es que Buah Buah Es que como me gane otra vez Satán Te juro que Madre mía Vamos ¡No! He echado un paso para atrás Pero me ha pillado todavía ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Levántalo! ¡No, no! ¡No! ¡No jodas! ¡Pita! ¡Me sea, cabrón! ¡Wow! No me ganarán, ¿no? O sea No, 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 no empieces así, tío Que no tengo ni un ataque, tío O sea No tengo ni un solo ataque para hacer Buah ¿Vamos? ¡No! ¡No, no, por favor! ¡No! Es que No puedo permitir que me gane Satán, tío Otra vez No puedo... ¡No, no! ¡No, no! ¡Oh, sí! ¡Por fin! ¡Coño! ¡Qué tensión, chaval! ¡Qué tensión! ¡Madre mía! ¡Maldito Satán de los... ¡Hostia! ¡Qué tensión! Pues nada Campeón Con Trunk Perfecto Pues nada Hemos conseguido el trofeo O debería saltar el trofeo Enhorabuena ¿Has ganado cuántos? 50.000 ceniz ¿Vale? Pues 83.000 tenemos ahora Campeón experto Budokai Sí, señor Pues nada Ya hemos conseguido al esto Y perfecto Espero que os haya gustado ¡Woooh! Vale, me faltaba otro Sí, es verdad Uno oculto Pensaba que era el 3 Pero no, es del 1 Pues nada Espero que os haya gustado muchísimo Este... Este capitulillo Si queréis más Dragon Ball En este caso sería Budokai 3 El 1 ya ha terminado Con lo que Botáis ahí un like Que podéis compartir el vídeo Para que más gente lo vea Y comentarme a ver Qué os parece el juego A mí... A mí el juego me gusta muchísimo Lo jugué en su día En GameCube y tal Me gustó muchísimo Pero bueno Vosotros poned vuestra opinión Y nos vemos en la siguiente ¡Adiós!